Música No tengo mantequilla en ningún lado, chamo. Ni mantequilla ni leche. Esta es la lista de los más buscados y no son precisamente delincuentes. Harina de maíz, leche en polvo, azúcar, harina de trigo, arroz, carne, pollo y hay más. Aceite, margarina, harina de trigo, harina de maíz precocida para hacer arepa, azúcar no hay en ningún lado. Arroz blanco también. No, para nada. Ni pollo, ni carne, carne regular en ningún lado. Eso no existe, eso es un mito. Arroz, de verdad que sí, tengo como tres semanas que no consigo. Y que más, leche de dalga duración, tampoco. Completar un listado de necesidades en una sola compra es un reto para cualquier ciudadano. Bueno, a veces faltan en la pan, arroz, como se dice, a veces no hay ventejas, no hay pollo a veces. Difícil, bueno, está difícil en la mantequilla, que de hecho ya apareció. ¿Pasta dental, arroz? Y la harina de trigo, que de verdad difícil, difícil de conseguir. En la capital Caracas, los ciudadanos, en algunos casos, deben hacer un seguimiento a diferentes establecimientos para poder adquirir productos básicos como harina de maíz, azúcar, leche y margarina, para al final toparse con otra realidad. Con todo un poquito más aumentado. El sector privado atribuye la escasez a la política de controles del gobierno. Resaltan que precisamente son los productos con precios regulados los que ya no se consiguen. Porque cuando los productos controlados se colocan por debajo del costo, su precio, pues por supuesto, y tienden a desaparecer. Entonces hay una ecuación perfecta. Tú controlas el precio, esos productos desaparecen. Esto es consecuencia del control de precios y del control de cambio. Tenemos un control de precios que lo que ha generado en Venezuela es una interinflación y un control de cambio que lo que ha generado es una fuerte fuga de capitales. Otro plomo que pesa en el ala de la economía venezolana es la dependencia de las empresas. Bienvenidos. Este es el programa Si Yo Fuera Candidato. Soy Carlos Ramírez López. Hoy vamos a tocar el tema del desabastecimiento. ¿Qué es el problema de los venezolanos? Venezuela, que era un país que producía todo, se autoabastecía. Ahora depende el 80% de su consumo, proviene del exterior. Estamos en la locura de que importamos gasolina. Importamos gasolina. Sí, señores, desde los Estados Unidos. Si yo fuera el candidato, prometería y haría que tan pronto asumiera la función gubernamental, decretaría la devolución de todos los bienes expropiados. El gobierno ha expropiado 7.000 fábricas, ha expropiado fincas productivas, ha expropiado de todo para llevarlos a la ruina. ¿Por qué mantiene esa situación generando un desabastecimiento que acogota a los venezolanos? Que tienen que sufrir brincando de mercado en mercado para conseguir un kilo de azúcar, para conseguir unos rollos de papel toalé. En un país como Venezuela, que tiene todas las riquezas, que tiene puertos, aeropuertos, que tiene de todo. ¿Acaso en Venezuela tenemos un problema de bloqueo? ¿Nos está bloqueando alguien? ¿Alguna potencia imperialista tiene barcos colocados en nuestros puertos, en nuestras entradas marinas, marítimas y aviones, impidiendo que llegue comida a Venezuela? Sí, hay un bloqueo. Hay un bloqueo por la política oficial equivocada, de restringir las importaciones, de ahorcar el sector productivo, porque quiere controlarlo todo. Y eso es un crimen. ¿Qué ofrece como solución el candidato oficial? Seguir con lo mismo, seguir produciendo hambre, seguir produciendo carencia, desabastecimiento, desempleo, miseria y más inseguridad. Si yo fuera candidato, abriría la importación en Venezuela. Acabaría con esas trabas corruptas de Cadivi, Cidme y todas esas cosas que se le han ocurrido a ellos para llenarse y crear una casta privilegiada. Eso hay que acabarlo. Y si tú fueras el candidato, ¿qué dirías? Puedes darnos tus opiniones en la sección de comentarios. Puedes dar like, puedes suscribirte a nuestro programa. Soy Carlos Ramírez López y esto fue Si yo fuera el candidato.